Este día durante la mañanera nació un nuevo personaje mutante de la política mexicana, la señora X. Lo que en realidad esconden es que se trata de una estrategia publicitaria. Pese a que el Instituto Nacional Electoral solicitó al presidente López Obrador no hablar del proceso electoral 2024, ni de Xochitl Galvez, Ana García Vilchis, la conductora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? La bautizó como la señora X. Y no solo eso, sino que la acusó también de contratar una empresa para simular un repunte en las encuestas. García Vilchis se cuidó mucho de no referirse por su nombre al aspirante del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República.